Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo en qué momento te encuentres con el video. Te saludo. Mi nombre es Carolina Capmani, aquí encontrándonos nuevamente en la caja de Pandora en los programas especiales de los últimos jueves de cada mes a las 22 horas de Argentina, una horita antes, en las tertulias, programas especiales. Ya voy a pasar a saludar a los invitados especiales y antes, bueno, saludarlos y agradecerles, como siempre digo, de, bueno, que estén acompañándonos, que aporten, que estén presentes siempre, ¿sí? Acompañándonos. Así que les doy un gran saludo y muchísimas gracias. Voy a empezar a pasar a saludar, a ver quién se encuentra por ahí. Aguárdenme un minutito. A ver, un minutito. Ah, que aparece ahí. Aparece esto. Bueno, sigamos en lo que está viendo esa cuestión. Me presento, me autopresento en el programa de hoy. Soy Cristian Ceballos, los saludo. Muchísimas gracias a los amigos aquí en la caja de Pandora por abrir nuevamente el espacio para encontrarnos. Un gran saludo y las gracias para Carolina, para Pablo, para Juan, para Gabriela y para todos los amigos que en este momento nos acompañan en el directo y para todos aquellos que nos encontremos luego, ya una vez emitido el programa. Sobre todo en el día de hoy con un programa tan bonito, con un título tan abarcativo como es el tema de lo que es la energía sagrada, masculina y femenina, en donde seguramente vas a llevarte herramientas para aplicar en tu vida cotidiana. Así que, de mi parte, muy buenas noches a todos. Gracias, Caro. Y, David, adelante. Sí, acá estoy. Ah, ¿volviste? Ah, bueno, bueno, listo. Me perdí en el éter. No, porque no encontraba el menú, porque los quiero saludar. Perdón. Los quiero saludar y, bueno, se me fue la pantalla donde está el chat. Así que, ahora sí, nombro rápidamente a quienes están y tienen la amabilidad de estar acompañándonos, Alberto, ¿cómo estás? Leonor, ¿quién más? GOM, Ana, Gaby Lunari, que me suena. Ana Berta, DJ Doctor, Pablo Lema, que también me suena. Guillermo, ¿cómo estás? María, Dana, ¿cómo estás? Leon Fee, también. Muchas gracias. María, Derling, Manuel, ¿quién más? Por ahora se repiten. Ansuria, Cristian Ceballos. ¿Qué más? Natalia, Ana Romero, ¿cómo estás? Flor, bueno, Virginia, ahí se están sumando. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen el revoloteo que anduve ahí buscando el YouTube y, bueno, no lo encontraba, pero ya está. Ya los he saludado y ahora sí. Ahora sí, ya que habló Cristian, pero, bueno, Cristian, te saludo y te agradezco y gracias. Gracias por tus palabras al inicio mientras yo buscaba. Así que, no sé, entonces le doy ahora el paso a Pablo Lema para que saludes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Claro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a tu espacio de tertulias tan especial. Y, bueno, también saludar a Juan, Gaby y Cristian. Muchas gracias también por estar. Y muchas gracias a todos los presentes. Ahí que estoy también leyendo el chat. Todos los que se siguen sumando a este programa tan especial que tiene que ver con la energía sagrada masculina y femenina. Así que, bueno, de mi parte les envío un saludo grande y ojalá que disfruten mucho el programa, como todas las veces que hacemos las tertulias. Así que, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos. Sí, programa con energías. Ya he comprobado, ¿eh? Energías especiales. Bueno, Gaby, te saludo. ¿Cómo estás? Gaby Lunari. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carolina. Buenas noches, Cristian, Juan Carlos, Pablo. Bueno, gracias por invitarme nuevamente a esta tertulia. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se está sumando, acompañándonos a recorrer este tan importante, creo yo, tema. Considero justamente que es uno de estos temas que uno tiene que saber, tiene que aprender y tiene que experimentar. y no quedarse con los que escuchó, ¿sí? Así que creo que va a ser muy instructivo, y así lo espero, ¿no? Al programa. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Gaby, muchas gracias. Y Juan, ¿cómo estás, Juan? Carlos Pons, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Carlos, por invitarme al programa. Gracias a Cristian, que siempre participa con nosotros. A Pablo, a Gabriela. Muchas gracias también a todo el equipo de la caja de Pandora, que nos está prestando estos espacios. A quienes están en el chat, a quienes van a ver el video posteriormente. Y, bueno, espero que este tema te genere tanto entusiasmo como a mí. Entonces, bueno, vamos a iniciarlo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, ya adentrándonos en la temática, ¿sí? Como el nombre lo dice, energía sagrada masculina y femenina, ¿no? Que por sí ya está siendo una especificación el hecho de que te esté hablando de que seas sagrada, algo está marcándote. Con lo cual, eso ya puede abrir una pregunta y decir, ¿cuál es la diferencia, entonces, de decir energía a energía sagrada? ¿No es cierto? Como punto inicial de la temática. Y esto es importante aclararlo porque hay una diferencia. Cuando uno habla de energía, lo primero que uno asocia es, por decirlo de alguna manera, el combustible diario con el cual uno se mueve en su día a día, desde que se levanta hasta que, bueno, llega ya a determinada hora de la noche y uno nota que la batería como decimos a veces o las pilas, ya se han agotado y uno dice, bueno, ya la verdad que estoy cansada, estoy cansado a dormir, ¿no? Esta energía que nos permite movernos, hablar, sentir, accionar y vivir el día a día, ¿sí? Lo que sucede con todo eso en ese día a día es que toda esa energía se consume en su gran mayoría en acciones de las cuales no somos conscientes. O sea, está automatizado a gran parte. Nuestros pensamientos consumen mucha energía. Y más cuando son pensamientos que están automatizados. Lo mismo ciertas emociones que uno quizás dice, bueno, lo sentí, surgió, me sentí así, hoy estuve enfadada o molesta todo el día. Y, bueno, y la verdad que no sé si han notado que cuando uno o discute con alguien o está molesto, fastidioso, fastidiosa, luego termina más cansado quizás de lo habitual porque consuma energía. O mismo si un día en donde uno se puso, ¿no? Hacer muchas cosas porque quería hacer hacer y también agotamiento. Entonces, tiene una cuota, ¿sí? No es algo infinito por lo cual uno después tiene que descansar para recuperar. Eso sería lo que conocemos como energía. Y si hablamos de energía sagrada, la diferencia es el hecho de que al hablar de sagrado es algo que vos valorás. O sea, si uno asocia lo sagrado tiene que ver con aquello que uno valora, aquello con lo cual uno está presente, ¿sí? Y pone el cuerpo, pone la mente emoción, con lo cual es consciente. Entonces, la diferencia como punto inicial para mencionar es el hecho de que cuando hablas de energía sagrada es una energía que usás pero a conciencia, ¿sí? Una energía que aplicás y utilizás con claridad y presencia en lo que la estás usando. No es algo automatizado. Ahora, bueno, todo lo que implica eso es también parte de lo que hablaremos en este encuentro. Cristian, ¿querés decir algo? Sí, gracias, Caro. Bueno, muy buena la introducción al tema, la apertura al tema. Entonces, ya teniendo como este primer nivel de diferenciación entre energía y energía consciente, energía automática, energía sagrada, que debería empezar a recorrer y a trazar un sendero para descubrir qué es lo que hace que esa energía automática la transformes en una energía consciente. ¿Cuáles serían los mecanismos, los dispositivos? ¿Cuál sería de tu parte la experiencia que tenés que ir recorriendo y trascendiendo para transformar esa energía? Recordando que, como lo he dicho en algunas oportunidades, los niveles de energía que tenemos son infinitos, ¿sí? No disponemos de una energía infinita. El gran secreto está en la administración que realizamos sobre la energía que tenemos. Bien mencionabas que dentro de los niveles automáticos de energía, la mayor parte se consume en los procesos automáticos y sobre todo recordemos que nuestro sistema cerebral, nuestro sistema nervioso, ya tiene automatizados ciertos procesos justamente para ahorrar energía por toda la cantidad que se consumen. Porque cuando hablamos del consumo de energía, no solo es la energía a nivel de lo sutil, la energía a nivel de lo emocional, sino también la energía en lo real que nuestro cuerpo requiere para funcionar. Bueno, todo eso tiene que ser automatizado. El problema es cuando no solamente está automatizado lo real, sino también está automatizado tu mundo sutil y tu mundo emocional. Ahora bien, planteado esto entonces, vuelvo a decir, ese pasaje lo podemos diferenciar y con esto, bueno, además para abrir aún el tema, ya que estamos en esa etapa de expansión, no estamos en el Big Bang del tema, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Energía consciente, que es la que apostamos, está muy relacionada a una palabra que muchas veces se confunde, que es el deseo. Vos, si querés generar energía consciente, tenés que hacerlo a través de tu deseo. Cuando vos trabajás con energía automática, lo estás haciendo a través de la energía del goce. Por lo tanto, armamos una dialéctica a entender entre goce y deseo. ¿Qué es goce? Usar la energía para lo que el otro te dijo que la tenés que usar. Sentirte como el otro te dijo que tenés que sentirte. Hacer lo que el otro te dijo que tenés que hacer. Cuando hablo de ese otro, no me refiero al vecino, al marido, a la esposa, que te dijo, hace esto acá, anda a comprar, no. Yo no me refiero a ese otro histórico, a ese mito que está instalado dentro tuyo, que te comanda, aunque no lo sepas, y aunque descreas de eso, ¿sí? Eso ya, ni vamos a entrar en ese tema hoy a entenderlo porque lo quieras creer o no lo quieras creer, como no es un tema de creencia, la creencia no tiene lugar. Es un tema de experiencia. Entonces, básicamente entenderlo, que cuando hablamos de goce, estamos hablando de esa programación automática que ya consume energía, y cuando hablamos de energía consciente relacionada a tu deseo, con lo cual, ¿qué es deseo? Aparte ya, si hablamos de deseo, como ven, a nivel de energía y energía sagrada y de masculina y femenina, que también vamos a tener que ver las diferencias, también se abre otra puerta del tema, como lo dije antes, estando en el Big Bang, que es el deseo, deseo sexual. Y eso es algo también a nivel de la sexualidad que vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu intervención. Es muy interesante el punto de vista como lo abordas. Entonces, básicamente, digamos, el tema de la energía es que cuando nosotros trabajamos, como dijo Cristian ahorita, con una cantidad de energía que está limitada, uno tiene que utilizar ese máximo de energía posible justamente hacia crear, justamente hacia crear de una manera consciente aquello que tú quieres, o sea, de alguna manera ir armando, ir armando tu universo personal, creando el espacio, creando el tiempo y ejerciendo tu rol como Dios creador de tu propio universo, y en ese proceso justamente de crear, como dice Cristian, debe, o sea, es más adecuado trabajar desde el deseo, porque desde ahí es de donde trabaja el sujeto consciente, pues allí el sujeto consciente también me gustaría introducir una aporte adicional. La energía sexual y la energía en general, cualquier tipo de energía que sea, siempre tiene un grado de sublimación, es decir, un grado donde tú llevas esa energía hacia un objetivo que trasciende lo meramente real, es decir, solamente el campo de lo real, y propone para eso un objetivo superior, entonces desde allí es de donde tú puedes utilizar entonces tu energía de una manera consciente para crear realidad propia. Pasó la palabra, Gaby. Bueno, voy a hablar, sí, aprovecho, voy a enlazar lo que comentó Juan, justamente de lo que sería la energía sagrada, él habló de sublimar, habló para sublimar de trascender algo, trascender qué, bueno, como estuvimos viendo, trascender programaciones, trascender todo lo que es automático, trascender la demanda que tenemos inscrita, en nuestro psiquismo, o sea, hacer, dijeron que estaba bien hacer, entonces, el juego, ¿no? Tu deseo es aceptable, no es aceptable, bueno, hay muchas temáticas acá en el juego, ¿no? Pero, bueno, a mí lo que me interesa en este momento abrir también por acá la temática en que se habló de, si hablamos de energía sagrada, estamos hablando de lo más elevado que tiene el ser humano, ¿sí? Sería conectar con la energía más pura que podemos conectar. La energía más pura siempre tiene que ver con la creación, ¿sí? Por eso se habló de seguridad y no que, o sea, no es casualidad que este programa se llama energía sagrada, o la indifina. Ustedes presten acá la diferenciación, es una diferencia muy importante, entonces, para, ¿sí? todo esto que estábamos diciendo, ¿sí? Para lograr hacer la energía cotidiana y que sea, que llegue a ese deseo, ¿sí? Que nosotros queremos y para que esa energía rinda, porque como decía Cristian, no es infinita, tenemos una energía limitada, para que pueda fluir justamente esa energía sagrada, para que se inicie ese flujo de energía, hay que aprender a utilizar tanto el magnetismo como la electricidad, ¿sí? Entonces, tanto la energía femenina recibiendo como la energía masculina que es la dirección, ¿sí? Y también, ¿sí? Pongo acá los temas que vemos que preguntan, que es interesante, hay una diferencia, hay algo muy lindo para evaluar si uno está manejando energía sagrada o si la energía, uno cree que es sagrada, ¿sí? Que hay mucha diferencia. Cuando, y acá está la diferencia entre fuerza y poder. La energía sagrada nos da poder, no hay esfuerzo. Es como cuando todo fluye, ¿sí? Es como que hay un momento donde todo juega a tu favor, ¿sí? Está actuando y es sagrada. en el otro está la fuerza, la fuerza física es la que usamos, ¿sí? Con el cuerpo. Cuando vos estás empleando mucha fuerza física, ¿sí? No está todavía la energía sagrada desarrollándose, digamos. dejo las temáticas y veamos con qué seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Siguiendo con lo que estabas mencionando, quizá también para diferenciarlas aún más, esa energía programada, esa energía del goce, como le mencionó, como mencionó Cristian, la particularidad que tiene es que tiene un límite, ¿sí? Y ese límite está paradójicamente marcado por alguien de afuera, no el vecino, sino por alguien de afuera que de alguna manera te indicó hasta dónde llegás, ¿sí? Hasta dónde llegás, digamos, en tu vida, con tus objetivos, en tus vínculos, en tu relación. Entonces, ¿por qué esa energía tiene un límite? Porque fue de alguna manera diagramada por un otro. ¿Qué significa que hayas sido diagramada por un otro? ¿Qué te va a suceder cuando quieras ir más allá de esos límites? Ahí es donde si no fuera por el deseo, ¿sí? Que es ese fuego, digamos, ese motor que hace de alguna manera trascender la máquina, uno generalmente al principio se siente cansado. Porque, claro, piensa todo desde lo que tiene que ver con esa energía finita. El deseo lo que permite es que vos trasciendas esas limitaciones. Primeramente, biológicas, ¿por qué? Porque, como dije al principio, quizás por ahí cuando tengas que hacer algo más allá de lo que estás acostumbrado, quizás comiences a sentirte cansado. Como ven, empiezan todos los automatismos. Una vez que trascendes eso, una vez que seguís hacia adelante, le vas a tener que dar respuesta también al factor emocional. Porque quizás tu emoción va a decir, no, pero estoy cansado, ya se te pone en juego la emoción. Y una vez que le das respuesta a eso, ahí es donde se van a poner en juego, digamos, las creencias. Entonces, ¿cómo poder conectar aún más en profundidad con esa energía sagrada? Dándole una función. O sea, y esto es algo que en Occidente quizás recién hace pocos años se comienza a conocer. ¿Qué es darle una función? Que a esa energía le tenés que dar una funcionalidad, o sea, un objetivo. Y cuando hablamos de una funcionalidad o un objetivo, estamos diciendo de poner una palabra consciente. Indicarle esa energía hacia dónde querés que vaya. Y ahí es cuando uno comienza a apropiarse de esa energía y por apropiársela se transforma en energía sagrada. Muchas gracias. Muy bueno. La verdad que es muy interesante todo lo que ya está surgiendo, todo lo que está desarrollando. Y bueno, sumando y a lo que ya cada uno de ustedes estuvo mencionando, básicamente es que en todo lo que vos creás, ¿sí? La mayoría, porque uno la realidad la está creando. O sea, uno tiene una vida que está sucediendo. Y como decía Pablo, como mencionó Cristian, bueno, Gaby, Juan, todos en sus aportes, hay toda electricidad, como decía Gaby, no magnetismo, bueno, energías que van, vienen, el tema del goce que mencionaba Cristian, o sea, hay todo, un quantum de información, programación, ¿sí? info, emociones, todo que corre hacia determinada zona, determinado lugar, ¿sí? Con data ya establecida, que es lo que mencionaba Pablo. Con lo cual, eso hace que vos ya estés creando, ¿sí? Y estés usando toda esa energía. El punto y, el punto es que si bien lo que crea es el deseo, como decía Cristian, y que si uno realmente seguía por su deseo, ya tiene la posibilidad de crear, ¿no? Con conciencia, lo que suele suceder es que, y acá está el punto donde uno tiene que realmente reconectar y reconocerlo en realidad, que en un principio uno no sabe cuál es su deseo. Porque esa programación o eso, ese otro histórico que uno compra como que es lo de uno, que es propio, que uno actúa, hace, dice, decide, elige, siente, pero en realidad con algo que otro te dijo que era así, eso, en definitiva, aplaca y tapa o opaca lo que en definitiva es tu deseo. Entonces, también hay un trabajo de reconexión, de búsqueda interior, el tan emocionante viaje interno de autoconocimiento en donde también es encontrarte con ese deseo y realmente poder nombrarlo. Como justamente es todo un proceso, un trabajo, y como mencionaba Pablo, es algo que uno tiene que crear y realmente elegir y decidir. Ya toda la inercia que uno trae de lo programado, de lo mismo desde siempre, que ya está acostumbrado, va a poner resistencia, estoy cansada, no tengo ganas, ay, pero será, y pero si yo quiero esto, pero me parece que no está bien. ¿Qué van a opinar los demás? La familia, y ahí surge todas las resistencias, justificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el punto inicial es claridad ante ese deseo que vos estás declarando, que es lo que va a ser tu brújula, tu guía, ¿no? y lo que va a direccionar toda la energía de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cristian. Bueno, genial, luego de la primer tanda, digamos, sí, el primer set, hemos diferenciado con claridad de qué hablamos cuando hablamos de energía y de energía sagrada. es un buen momento para iniciar ahora la otra particularidad que invitamos a recorrer a través del título, que es lo masculino y lo femenino como energía, ¿sí? Para integrar de por qué cuando hablamos de energía sagrada, también lo hablamos desde lo masculino y lo femenino. Para esto, entonces, tenemos que entender que si bien la energía es una, tiene distintos grados de polaridad. Cuando hablamos de polaridad es donde hablamos de energías femeninas y masculinas e imagínate en este caso una pila, una batería que es un tubito que en realidad contiene una energía en sí misma pero que esa energía que contiene tiene dos polaridades, la positiva y la negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando vos tomás esa energía y la conectás a un circuito mayor? Pues, empieza a funcionar. Pero fíjate que funciona bajo una lógica que esa lógica es que tienen que estar ambos polos conectados haciendo un puente. Si vos hubiese una pila que tuviese dos polos positivos o dos polos negativos y la conectás a un aparato que requiera de esa energía para funcionar, pues verías que no. Entonces, hay que entenderlo. Por lo tanto, entonces tenemos que aprender a diferenciar qué es una polaridad en energía femenina y qué es una polaridad en energía masculina. Y ahí es donde vamos a entrar a conocer las características que hacen porque por sobre de todas las cosas acá hay una dualidad que hay que considerar y comprender. Que si bien cuando hablamos de energía no estamos, o sea, de energía masculina y de energía femenina, no estamos hablando a nivel de género, sin embargo, sí, cada género está preparado para aportar una determinada polaridad de energía. y eso sí es importante diferenciarlo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Una misma persona ¿podés encarnar las dos energías? Sí, pero nunca simultáneamente vas a poder encarnar una y luego la otra o viceversa. Nunca las dos simultáneamente. Para poder encarnar las dos simultáneamente se requiere algo más. Ese algo más es un otro, una polaridad, una larga de circuito con un otro a través de en donde entonces sí conectes simultáneamente ambos polos y eso va a producir a nivel energético, a nivel de cego, a nivel de creación algo totalmente diferente. Por eso es que la máxima creación a nivel de este plano en lo real que es posible que es crear un hijo es únicamente posible cuando ambos polos están conectados, no cuando hay un solo polo conectado. Eso es porque la cantidad de energía que se produce es diferenciada cuando son de dos polaridades o de una misma. Y con esto también vamos llevando el tema que ahora pasó la pelota en nuevamente entender que cuando decía que si bien no es una cuestión de género sí tiene que ver con la preparación física que cada género tenemos está muy relacionado a un chacra en particular que se llama Kundalini en donde si bien es un chacra y si bien es una energía no funciona y no se activa de la misma manera con energía masculina que con energía femenina no es lo mismo y a partir de ese chacra pues toda la línea que se activa porque para lograr generar en vos una energía consciente tenés que activar simultáneamente todo el sistema de chacras pero únicamente se lo hagas si no lo haces esa energía se estanca en alguno de esos chacras y después se sintomatiza puede ser a través de algún dolor puede ser a través de algún síntoma de enfermedad o alguna otra cuestión donde te está mostrando el cuerpo que en alguna zona la energía dejó de fluir o está fluyendo con sobrecarga porque se estancó en un punto entonces muchas gracias paso a la pelota para seguir entonces diferenciando estos temas bueno Cristian muchas gracias muy simpático tu símil con la ingeniería porque de esa manera se entiende muy bien con el tema de la electricidad con el tema básicamente el tema es que desde esa energía cuando el individuo consciente hace esa energía sagrada lo que comienza a ocurrir es que si uno tiene un sexo biológico como tal en uno predomina más como decía Cristian un tipo de energía en el hombre más la energía masculina en la mujer más la energía femenina y justamente el tema que permite crear si bien en lo externo se fusionan dos energías un hombre y mujer o masculina y femenina ya cuando hablamos por ejemplo de creación de realidad propia hay un momento en que quizá a ti te convenga saber utilizar ambos roles en el momento más apropiado es decir que te convenga integrar esas energías por ejemplo y en la en la misma carta natal astrológica pues tú puedes ver esas energías masculinas y femeninas ese estudio te puede ayudar a ver cómo integrarlas cómo ponerlas de acuerdo en qué situaciones te conviene más una en qué situaciones te conviene más otra ahora me gustaría anudarlo también y darle la dirección que le está dando Cristian ahora que es sobre sobre la Kundalini el tema es que cuando hablamos de energía también estamos hablando de emoción es decir de hecho tienen la misma etimología las dos palabras y la emoción queda en el registro energético por lo tanto en el llamado registro imaginario que habla del psicoanálisis y entonces la vía de la activación de esa energía creadora pasa por la Kundalini pues de la manera como bueno yo no tengo más nada que agregar en este punto porque Cristian lo ha explicado con mucho más detalle entonces bueno esto es lo que puedo ir aportando al tema paso la palabra bueno gracias Juan bien sigo desde el desde el punto donde vos mencionás cuando la energía hay que considerarla desde lo que es una posición femenina y una posición masculina en lo que hace a la creación de realidad ¿qué significa esto? que generalmente digamos lo que uno aprende digamos en el hermetismo es que si vos querés ingresar a una situación es importante que uno reconozca qué energía está en juego en la situación ¿sí? porque por ahí no es lo mismo y esto ahora voy a mencionar un ejemplo social que se ve muy muy fácil no es lo mismo cuando uno ingresa a un evento donde ya hay una energía masculina y qué pasa si uno ingresa desde esa energía masculina también ¿sí? no es lo mismo también si uno ingresa a un evento donde hay una energía masculina y uno ingresa de una energía femenina por ejemplo generalmente en lo que hace a una situación social o una situación de conflicto social se presenta la situación en donde uno va desde una energía masculina a un lugar donde ya hay energía masculina entonces ahí lo único que puede haber es choque digamos conflicto que después es lo que se ve en lo manifiesto por supuesto recuerden que la realidad en realidad no está ahí digamos delante de nuestros ojos sino que inició mucho antes pero generalmente es interesante también considerar esto o cuando por ahí uno el clásico ejemplo quiere ir a pedir por ejemplo un aumento de sueldo al jefe bueno detectar en qué energía está polarizado ese jefe y ahí en base a eso también usar esa energía o sea leerla y uno decidir conscientemente de qué energía por ejemplo si el jefe está en una energía masculina uno posicionarse en una energía femenina entonces hay como una corriente eléctrica que funciona si no pasa lo mismo que lo que mencionaban en el evento social o sea lo único que va a haber es choque o quizás el jefe está en una energía femenina y uno va de una energía femenina y la situación queda ahí estancada es como que se está bollando en el tema pero no se llega a algo o sea no hay digamos actitud o sea no hay una energía que pone así que bueno ese es mi aporte muchas gracias muchas gracias Pablo qué interesante aprender a usar las energías y usarla a favor en la vida cotidiana para lograr lo que uno quiere está buenísimo bueno a mí me gustaría tomar un tema que se ha nombrado se ha nombrado el tema de la Kundalini en este caso yo lo voy a anudar con la bioenergia aurea que es lo que hago voy a hacer un recorrido desde dónde se originaría esta energía Kundalini porque ha sido tan nombrado todo este tema que uno ya no sabe de qué habla al final no se sabe de qué está hablando bueno en este caso voy a tomar como ejemplo ¿sí? el recorrido que hace la bioenergia aurea para hacer sagrada esa energía ¿no? vamos a suponer que yo quiero relacionarme ¿sí? relacionarme con un otro ¿sí? con un amigo vamos a suponer que me pelié con un amigo ¿sí? en ese sentido esa energía tiene que ver con el cuarto chakra que está acá que es el del amor el de las relaciones ¿sí? bien ahora ¿dónde se inicia esta energía Kundalini? ¿sí? como bien se decía se inicia en el primer chakra ¿sí? donde está el origen de todo ahora cuando surge el deseo o sea a mí me surge el deseo de amigarme por ejemplo con un amigo estoy peleada ¿sí? bien cuando surge ese deseo el deseo ese la energía surge en el primer chakra ahí es cuando tengo que utilizar la energía femenina ¿por qué? porque llegó el momento de decidir qué de lo que está escrito en mí dejo pasar qué recibo qué bloqueo ¿sí? y qué limpio que lo que la biología dice limpieza en realidad es un vaciado tengo que hacer el vacío para que pueda yo dirigir esa energía vamos a suponer que yo entiendo que cada vez que discuto con alguien el otro tiene que pedirme disculpas si no no me disculpo entonces si dejo pasar esa programación no se hizo el agujero no se hizo el vacío no tiene por dónde entonces la energía femenina no hizo ese agujero no hizo espacio para lo nuevo entonces estaría pasando a la programación vieja la energía femenina no cumplió su función ahora si yo hago ese vacío limpio esa energía es como decir qué bloqueo y qué dejo pasar en conciencia hago el espacio esa energía va a subir por el canal si se va a conectar obviamente con el cuarto chakra porque es el que siente la comunicación y la relación con el otro si y ahí sí qué es lo que la sigue qué la direcciona obviamente la energía masculina si y ahí podríamos emplear lo que decía Pablo se entiende depende cómo está el otro qué energía tomo si me parece algo muy importante y también que tengamos en cuenta que la energía la utilizamos siempre para crear cierto y creamos siempre crea nuestra nuestra programación o creamos nosotros a conciencia si como explicaba bien Cristian ahora bien para crear necesitamos del otro si entonces toda creación implica un otro no exactamente todo implica un otro a nivel sexual por ejemplo para crear otro ser si necesitamos el otro pueblo si pero aunque no necesitemos al otro sexualmente estos chakras estas fuentes de energía nos están diciendo que tenemos que aprender a relacionarnos con esta energía sagrada con cada una de esas energías porque en la relación con el otro es que se expresa esta energía sagrada esta energía sexual en cada uno bueno paso la palabra buenísimo Gaby muy interesante muy bueno también como uno todo el tema de la energía lo puede también ver en lo cotidiano ¿no es cierto? y hacer la prueba y bueno en parte esto es un programa y hacemos a modo introductorio el tema entiendan que el hecho de que uno logre conectar con la energía y llevarlo a un nivel sagrado como hemos mencionado ser conscientes o sea tener presencia implica justamente presencia valga la redundancia o sea que vos cada vez más primero te observes te conozcas cada vez más pongas atención te escuches en qué también se va tu energía en qué se desperdicia para realmente ahí sí uno ganar territorio administrar como decía Cristian también aprender a administrar esa energía es decir no la gasto más en enojos que no tienen sentido en frustrarme en quejarme y realmente la voy a aplicar a esto porque quiero utilizarla para esto esto y esto porque quiero tal deseo quiero alcanzar tal deseo y esto que mencionaba Gaby Pablo de los ejemplos como uno ya ganando presencia porque justamente para poder decir quiero tal cosa tengo que estar presente en la situación y conectar realmente con la situación y ver qué energía está en juego para poder ahí sí maniobrar ¿no? o sea es una cuestión de estrategia y implica presencia total a nivel conciencia me interesa mencionar ya en unos minutitos vamos a pasar a las preguntas que todo este tema se va a desarrollar con muchísima mayor profundidad incluso con parte vivencial de a nivel rituales en México ¿sí? 29 y 30 de septiembre Ciudad de México ¿sí? en cuadrofonia que bueno después voy a pasar bien los datos creo que Cristian los copió ahí copió los datos en el chat taller que brinda Cristian ¿sí? de sexualidad sagrada que son dos días es imperdible les digo porque es una experiencia única primer día toda la parte teórica con mucho más profundo todo lo que hablamos hoy pero con muchísimo más contenido obviamente es todo un día y al otro día la posibilidad de en Teotihuacán conocer cómo a nivel rituales conectar con el con el lugar y aplicar todo lo que bueno parte de lo que estamos hablando hoy cómo llevarlo a tu vida cotidiana cómo ritualizarlo yo sé que muchos de los que quizás están en México dicen pero yo conozco Teotihuacán la propuesta es completamente diferente o sea es ir realmente al lugar y hasta que conozcas qué era lo que realmente hacían quienes estaban en esos lugares y quienes crearon esas pirámides o sea que obviamente no es lo que nos nos suelen decir las vías teorísticos ¿no? hay mucha mucha más información que devela lo que realmente se se practicaba allí entonces la posibilidad de poder vivir todas esas experiencias así que están súper súper invitados si les interesa escriban a contacto arroba tu propio camino punto rg y ahí les enviamos la info imperdible les digo que experiencia que la verdad que tengo muchísimas ganas ya de voy a estar allá así que buenísimo bueno no sé si quieren mencionar algo más o si no bueno paso ya a las preguntas ¿ok? empiezo con con las preguntas a ver que hay unos que preguntaron me parece que los conozco un tal Leo Fee a ver dice a ver que era la primera de Leo está bastante preguntón Leo la energía yoica también está polarizada así o había alguna ah perdón hay una anterior esperen que subo el chat o era o leí bien ah sí está bien la energía yoica también está polarizada así no sé que que se refería a qué se refería Leo no sé que alguien quiere responder eso esa pregunta sí sí le responde le respondo adelante Pablo primeramente gracias Leo por tu pregunta sí la energía yoica está lo que pasa que el yo es una trampita como mencionó Cristian al principio o sea antes de uno ingresar digamos lo que tiene que ver con con el hermetismo o sea descubrir que en realidad uno no es quien cree que es uno cree que la energía digamos si uno es hombre dice bueno energía masculina y si uno es mujer energía femenina el yo lo interpreta así lo que pasa que la trampa en donde la hace que desde lo que no conoce de sí de esa parte que ese mismo yo ignora siempre todo lo que hace lo hace para terminar actuando esa energía polarizada qué significa eso que quizás una persona puede ser que sea biológicamente hombre sí pero si esta energía está polarizada desde lo femenino desde lo que ese mismo yo desconoce todo lo que va a hacer en su vida la gran mayoría hasta que lo descubra va a ser para actuar esa energía y después quizás se pregunta por qué quiere lograr algo y por ahí no lo hace porque dice bueno la semana que viene voy a empezar por ejemplo una rutina de ejercicio y llega el domingo después dice no estoy cansado siempre todo lo que hace lo va a hacer en función de esa energía que ya está polarizada inconscientemente porque digamos el yo es un un estratega number one como decimos acá en Argentina y conoce muy bien los mecanismos lo que pasa que lo realmente importante es uno comenzar a descubrir esos mecanismos por eso el psicoanálisis lo que dice es que o más bien digamos Lacan lo dice el ser humano está fijado la energía del ser humano está fijada lo que hace el hermetismo es que uno empiece a despersonalizarse de esa personalidad que uno cree que es y ahí es donde uno puede jugar entre comillas con esas energías ¿no? en base a el resultado o sea en base al resultado que a mí me conviene es como decido conscientemente qué energía polarizar dícese energía femenina o masculina ojalá haya sido claro muchas gracias nuevamente por tu pregunta bueno muchísimas gracias Cristian querés saludar sí bueno saben que cuando hacemos las tertulias por estas horas bueno yo tengo que seguir trabajando y atendiendo las sesiones así que bueno quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado ojalá hayan disfrutado del tema tanto como nosotros muchas gracias Caro, Pablo Juan, Gaby todas las personas que nos han acompañado en el directo todas las personas que nos acompañaran luego al ver el video y ojalá con algunos de ustedes los que estén en México y en Ciudad de México nos encontremos 29 y 30 de septiembre de este año para recorrer el taller de puntos muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas noches hasta luego gracias gracias